Y en esa noche de luna, te traemos serenata Y ahora estoy en tu balcón, tocando cumbia con la rondaña Pesadilla de Moisés Revilla Cumbia, 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 cumbia con rondaña Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbias en esta serenata Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbias con esta mi rondaña Cumbia, 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 cumbia con rondaña Yo que vivo de la cumbia, que sueño con la cumbia, te traigo serenata Yo que vivo de la cumbia, que sueño con la cumbia, te traigo serenata Goza cumbia con la rondalla, baila cumbia con la rondalla Yo aún recuerdo aquel ayer Se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos un día se unieron dos almas Se unieron nuestras vidas y de aquello de ayer Ya nada quedó Y esto es cumbia, serenata Cumbia, 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 cumbia con rondalla Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbias en esta serenata Solo se baila la cumbia, por eso toco cumbias con esta mi rondalla Cumbia, 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 cumbia con rondalla Yo que vivo de la cumbia, que sueño con la cumbia, te traigo serenata Yo que vivo de la cumbia, que sueño con la cumbia, te traigo serenata Goza cumbia con la rondalla, baila cumbia con la rondalla Ah, 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 ah Yo que vivo de la cumbia, que sueño con la cumbia Te traigo serenata Yo que vivo de la cumbia, que sueño con la cumbia Te traigo serenata Goza cumbia con la rondalla Baila cumbia con la rondalla